... No, 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 no Si, jajajaja Así, así Solo tienes que decirme cuándo, baby Si me necesitas a tu lado, baby Cuando quieras, no me importa qué cuesta Pasamos, serás, el amor fiesta Me siento lo que sientes por mí Tatuado en cada parte de mí Solo tienes que llamar mi nombre, baby Y correré así a ti, snap, baby Y cuando quieras, no me importa qué cuesta Pasamos, serás, el amor fiesta Me siento lo que sientes por mí Tatuado en cada parte de mí Me siento lo que sientes por mí Tatuado en cada parte de mí Me siento lo que sientes por mí Y yo, yo, yo Sol, lo, teso, papi Falando en cada parte de ti Lo que quiero a ti Soy un entrenador, eso es un entrenador Eres tu baby, eres tu baby Me siento lo que sientes por mí Te atuado en cada parte de mí Me siento lo que sientes por mí Te atuado en cada parte de mí Sí, así, así Solo tienes que decirme cuándo, baby Si me necesitas a tu lado, baby Cuando quieras, no me importa qué cuesta Pasamos, serás, ser amor y fiesta Me siento lo que sientes por mí Te atuado en cada parte de mí Solo tienes que llamar mi nombre, baby Y correré hacia ti, it's never maybe It's never maybe Y cuando quieras, no me importa qué cuesta Pasamos, serás, ser amor y fiesta Me siento lo que sientes por mí Tatuado en cada parte de mí Me siento lo que sientes por mí Tantuado en cada parte de mí Tantuado en cada parte de mí Eres tu baby 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 Me siento lo que sientes por mí Tantuado en cada parte de mí Tantuado en cada parte de mí Me siento lo que sientes por mí Tantuado en cada parte de mí No, 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 no No necesitas a tu lado, baby, cuando quieras, no me importa qué cuesta, pasamos, serás, el amor y fiesta. Me siento lo que sientes por mí, tatuado en cada parte de mí. Solo tienes que llamar mi nombre, baby, y correré hacia ti, Esteban, baby, cuando quieras, no me importa qué cuesta, pasamos, serás, el amor y fiesta. Me siento lo que sientes por mí, tatuado en cada parte de mí.